El perreo te pone mal, tú solo saliste a guayetear, normal lo hice va a formar. Tú, tú te crees malota, mami no me, no me rompes con la boca. De Gucci tú te ves burota, ahora hay que verte sin la ropa. Si te ferreo es necesaria, una diaria, quieres una o quieres varias. En el VIP te tengo un área más solitaria, pa' que te pases de la raya. Ya prendí, tomo un cough, tú dices que fuma, Money Rain, tú lo mueves y yo te abro la pluma. En la disco no es lo mismo que en el cuarto, dame un canto y te parto sin phantom. Mano de la losa y se pone más buena la cosa. Mi pregunta es si ya ande el té rosa, tú pides perdón pero después que te lo goza. Mano de la losa y se pone más buena la cosa. Mi pregunta es si ya ande el té rosa, tú pides perdón pero después que te lo goza. Tú, tú te crees malota, mami no me, no me rentes con la boca. De Gucci tú te ves burota, ahora hay que verte sin la ropa. Tú si te perreo es necesaria, una diaria, quieres una o quieres varias. En el VIP te tengo un área más solitaria, pa' que te pases de la raya. Súbetelo, bájalo. Cuando yo te diga el ritmo, trágalo. Yo sé que te gusta si te sube, arrebátate y llega la nube. Y darte una cacha de este plan. Mano arriba, mente a na' y pásala cabrón. Y si tú te resuelta, ponte activa, ven déjame buscarte la vuelta. Se nota que eres alta y eres suelta. Y que tiene mami ya que que delta. Ella parece un avión y ese culo en el VIP me sirve de colchón. Se nota que nadie puede con nosotros, no. Se nota no seré trepido. Este perreo venía del barrio y el tuyo no. Yeah, yeah. Si te gusta mi amor, te dale a la otra. En el primero el tiempo y el día en la mañana. Te palco haciendo mi amor. Lecate de colchón. Gracias por ver el video.